En donde estás, donrecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy bien cierto que no te ofendí Por Dios te pido no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido y al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido y al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la Luz Adiós estrella lucero brillante 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 Adiós estrella lucero brillante